Una funeraria que estuvo activa mucho tiempo. La Casa Francia es una mansión ubicada entre federalismo y rayón. ¿Quién eres? Me llamo Don Maximiliano. Edificada allá por el año de 1910. ¿Qué pasa? Están en las escaleras. Están en las escaleras. Mi papá. ¿Quién te va a pegar? Mi papá. Hay una actividad sobrenatural excesiva en esta casa. Todos aquellos cuerpos, todas aquellas energías, muchos de ellos deciden quedarse. Entender que su época de funeraria fue relativamente el tratar con cuerpos. He acumulado riquezas, tengo una familia, mis hijos. Me voy a estar. Te estás esperando. El dolor de las personas que, ante la pérdida de sus seres queridos, han penetrado en cada rincón. Se estaban escuchando ruidos aquí en la pared. Sí. El dolor de las personas. ¡Suéltame! Ya no puede. Ya no puede hacerte nada. ¡Gracias! Pues después de una interesante noche de lluvia, en territorio tapatío, pues se ha sentido un frío muy especial, pero trasciende mucho aquí en la azotea, justo momentos antes de subir a lo que es el torreón, un torreón muy especial, en donde se han tenido diversas manifestaciones. Hoy ya están presentes, Frislas nos ha hecho pues una observación muy interesante y de donde continúa todavía, pero los invitamos a la vista magnífica nocturna de Guadalajara desde la colonia moderna aquí en Casa Francia, así que vamos a subir uno y uno de estos escalones históricos y recuerden, la magia está presente y la historia con la vida. Amigos, pues después de esta demostración que hizo de Trislan, nos ha dejado impresionados a todos, pues esta manifestación resulta que don Maximiliano existió y no precisamente fue el dueño de esta casa, sino más bien el dueño de la casa vecina a dos casas de aquí. Este sujeto parece que maltratara a su familia que aún yace en estas paredes, recordemos que no hay imposibles cuando eres un espíritu, no hay barreras que te detengan, no hay paredes. Entonces cabe la posibilidad de que estas almas, estas entidades estén vagando todavía en este espacio, en la Casa Francia. Vemos de fondo el torreón, el viejo torreón que estaba desde los tiempos de la funeraria y en el cual pues se ha estado conservando, entre comillas, porque bueno, el tiempo hace sus estragos. Pero en realidad esta propiedad es impresionante y todavía nos falta la parte de abajo, la parte de la planta en medio y hasta abajo, que nos hace falta recorrer mucha casa. Así que sigamos con esto, estamos en Casa Francia. Datos muy interesantes que nos llevan más allá de los grandes personajes de época y trasciende que justamente se ha manifestado un interesante caballero de origen alemán y que hace, vamos, principios del siglo XX, bueno, trasciende esta persona vecina de esta finca. Es quien tuvimos entonces la presencia manifestándose en la parte de la sala inicial, don Maximiliano Ponsted Alemán, quien fungió como el administrador, constructor y propietario original del antiguo hotel Ponsted. Actualmente ese espacio pues ya desapareció porque ese negocio que estuvo muchísimos años en la Guadalajara de antaño, justamente por la actual calle Miguel Blanco, estamos hablando nada más y nada menos que la reminiscencia del hotel Ponsted, donde inicialmente estuviera el restaurante La Alemán. Actualmente por ahí un restaurante pues de comida cómoda. Entonces, ¿qué hace aquí Don Max? ¿Por qué se manifiesta en esta finca? Porque en la frontera de Zulívar fue un portal. Sigue abierto, siguen entrando, siguen paseando. Vamos a ir por más, seguimos. Casa Francia, antigua finca de la familia de la Zulívar. ¿Todo bien Trislán? Sí. Muy bien. Las habitaciones tienen un piso totalmente de madera, es una abuela muy interesante que rechina yo creo que tres, cuatro veces más que la escalinata. Es una escalinata elaborada en, digamos, es parte de la misma construcción, es de cemento, tiene vida, tiene ladrillo, pero tiene una cubierta en madera desde que fue concebida. Lo que es el barandal, pues desafortunadamente está en deterioro porque los mismos inquilinos, la misma gente que ha estado habitando esta casa, bueno, pues no faltaba quien se columpiara, quien se empujara y fueron uno a uno de los barrotes iniciales en la parte de abajo, pues que se fueran quebrantes, se fueran deteriorando y la polilla hizo el resto. Gracias. Pero también, o sea, esta desesperación controlada, pero no me había pasado. Lo que vemos es lo que nos dimensionamos. Esta es una habitación muy grande y comparte espacio también con otra más grande todavía que tenemos justamente acá atrás. Esta es la puerta principal y hay otra puerta de emergencia que nos lleva directamente al elevador. Tenemos dos elevadoras en esta casa, el de los habitantes y un elevador que la gente de Iván, de Iván, de Iván, construye especialmente para subir los fóretros. Esa es la innovación que trajeron los italianos. No traerse el fóretro a en hombros hasta este nivel. Estamos en otra de las salas de violación del antiguo torneo. vamos a tener la oportunidad también de llegar al sótano para ver desde donde comenzaban a elevar los efectos entonces imagínense, no tenemos un dato tampoco y sonar es muy escabroso de que el elevador fallara y venga a ser el fredo, pero hay cosas muy interesantes en estas áreas porque por lo menos ahorita al entrar ya se siente esta esta operación y esta desesperación a esta habitación solo nos permiten asomarnos porque la parte de la duela fue levantada para la investigación del techo, entonces nos asomamos para que dimensionen la habitación de los señores que va desde la terraza hasta el fondo de la casa, con una puerta principal que daba directamente al elevador algo muy interesante de la casa es que posterior a haber sido casa habitación de la familia Nasura se vende a otra reconocida familia y trascienden estos intereses familiares hasta que por allá en el año 1996 llega la empresa funeraria Zulian un interesante proyecto y es hasta nuestros días donde sigue la reminiscencia los recuerdos y todo aquello que la funeraria esta es la habitación principal y si ahí está el daño que está en el piso está muy notorio de hecho se alcanza a ver un poco de tierra ahí pero sí sí estamos aquí en la habitación principal y así se ve así se ve esto seca y parte esa cortina se está moviendo sola esa cortina se está moviendo sola wow otra habitación allá así se ve esto así se ve el piso de madera calcomido desecho básicamente pero esa cortinita no sé por dónde está entrando la corriente de aire se está moviendo a ver las manchitas que se han ladito que no se no se can de onda a lo mejor estoy alucinando no sé a ver amigos estamos aquí con Trisla me parece que algo captó ¿qué captaste? más bien es como su sentir si quiero expresarlo porque este traigo mucho sentimiento de esta de esta niña era golpeada muy fuertemente puedo decir que con látigo con látigo su perfecito era maltratado este la hacía arrodillarse que se que se encara este la golpeaba en su espaldita este y ella permitía estos golpes para que su mamá no no los recibiera tengo mucho sentimiento quiero llorar quiero llorar porque el sentir este tipo de presencia el estar en la materia a veces la gente pensamos que es fácil pero no es fácil porque nos quedamos con esa con esa sensación de sentimiento y esta niña me dejó muy muy pocas veces me dejan las entidades este sentimiento pero yo siento que este sentimiento es por lo que ella recibía y lo que tenía que soportar para que su madre no fuera maltratada esta niña tenía mucho dolor y era capaz de doblar las manos con tal de que su papá estuviera bien aunque eso significara que la golpearan eso estuvo muy fuerte porque no hizo caso la niña por más que dijimos que le íbamos a ayudar que le íbamos a proteger ella no dio su brazo a torcer y no aceptó ayuda tenía terror tenía terror del papá vamos ¿qué pasó? estamos viendo otra parte de la casa bueno pues al ratito nos tomamos un baile y sigamos con este recorrido parece que hasta Wendy se está sintiendo mal el día de hoy le veo los ojos llorosos creo que se está canalizando también en algo creo que sí entonces la energía que está muy fuerte aquí en la casa acá viene no me había fijado ¿esta es una cuna? parece una cuna sí yo creo que es una cuna la ignoré la primera vez que pasé y ahora hasta un tremendo hoyo que da el sótano tremendo esto no sé por qué lo hicieron no se hizo solo justamente aquí abajo de la cuna es el sótano son las salas especiales y principales de la funeraria de Zulivan la funeraria de Zulivan la inaugura el carnal de San Doral Píñez en diciembre de 1996 la crema y nata los pudientes de Guadalajara de esa época no fue hace mucho realmente 28 años pero aquí caminaron todo era felicidad porque la funeraria traía para beneficiencia de todos aquellos que no les gusta y dejan estipulado a mí que no me entienden a mí que me cremen traían una muy interesante propuesta eran hornos crematorios con rayos que en tan solo hora y media te fundí ¿cuánto duramos actualmente para ceniza? bueno no para ceniza porque quedas todavía con algunas osamentas las osamentas las pasa a un quebradero y el quebradero las pasa a un molino y del molino ya no la vamos nos toquen con brocha y nos entregan en un lindo y bello cojo pues en hora y media aquí los fundían allá abajo y en una actual porque ya son muy viejitas y también recordemos que era más barato aunque suene muy raro meternos a un horno crematorio 6, 8 hasta 10 horas que tener que pagar hasta 10 veces más por una hora y media pero claro la diferencia era la gente pudiente y aquí pues obviamente fue el gran negocio para ellos porque te traen yo traigo mi familiar y lo que menos quiero es seguir sufriendo dénmelo ya pues yo ni te terminabas tu café cuando ya te traía la bonalista esa era una moda italiana de 1990 entonces aunque haya sido una moda italiana o una moda muy europea me dan de cuenta todos quedamos exactamente en la misma circunstancia o en ceniza o vaya usted a ver allá debajo de la tierra en que forma este primer salón tiene algo muy interesante y es una propuesta europea que trae el señor y es un tapete de origen persa todos los tapetes persas es el tapete más caro del mundo porque no es tela ni retazo ni cualquier otra cosa es cero te gira de tal manera que para un tapete de estos pasan años alguien va a decir ah donde vas a creer bueno levante usted la esquina justamente detrás de mi y se va a dar cuenta de la etiqueta viene de el caigo egipto que fue la parte o el punto de venta y es un tapete de esa original toda la sillería y algunos sillones están totalmente cubiertos con la menina de oro precisamente hecha la sala para el gusto del señor de lasura entonces es mueble que va más allá de nuestro entender y a lo mejor no lo han visto pero creanlo también las patitas de las sillas tienen la menina de oro entonces aquí se respira la pudencia el dinero el oro pero también vamos a ver que nos cuentan hoy ellos aquí no se vale rascar el sillón no hay que pisar el tapete yo apenas iba a meter la mano de los sillones cualquiera de las de a mil pesos antes el 94 quizás las formas y los decorados del tapete no se entiendan pero en su momento pues fueron colores muy vivos muy interesante la propuesta y la etiqueta está justamente ahí donde tiene un sillón debajo del tapete si volteamos un poco hacia arriba ahí están los antiguos decorados que acaban de cumplir 109 años que a partir de 1915 bueno pues funcionó como la violación originada allí está el deterioro es porque Rodentric y Chostri jamás imaginó que aquí a media cuadra pasarían dos cosas muy interesantes en el transporte público de Guadalajara número uno dentro de los camiones muy pesados que la misma vibración hacía su respectiva labor en estas fichas posteriormente se hacen las recuaciones para que el primer tren eléctrico en Guadalajara bueno comenzaron a circular estamos hablando de los trabajos a finales de los 70's y a los 80's pues ya teníamos un flamante tren eléctrico en Guadalajara entonces todas esas pequeñas vibraciones en una casa que ya no tenía uso bueno pues comenzó a atender este deterioro que poco a poco y pedacito pedacito se vino a pesar del tiempo y del deterioro es muy poco es muy pequeño como para muchas chicas que nos hemos encontrado totalmente colapsado en este también los decorados en las paredes también tienen su parte respectiva de la minilla de oro los muebles es la minilla de oro española que es la minilla más interesante más manuable maleable y cara del mundo y para muestra un botoncito esta misma la minilla la misma empresa se encargó es una empresa de más de 300 años se encargó de la decoración de los altales y la parte interesante que tenemos en el templo de Alasazú a final de cuentas alguien decía bueno ahí es nuestro oro pues sí de aquí se lo llevaban los españoles allá lo fundieron y regresó en barras o en la minilla y aquí está así que pues déjenlo toco para llevarlo a mi par el área que sigue es el área del comedor ahí es donde ya se les pide por favor guardar sus celulares son las fotografías en la parte histórica y el tipo de la familia y algo muy interesante pasó aquí adentro yo espero y bueno que no vamos a tener la evidencia pero ojalá ellos se hagan presentes esta era la sala más cara de la funeraria actualmente por un servicio estamos pagando 40 a 50 mil pesos pero en 1996 pagabas los mismos 50 mil pesos por algo sencillo esta sala era de 80 a 110 mil pesos si lo comparamos recordemos que estamos hablando de un año poco antes de identificar 30 o 68 pesos entonces serán millones tan solo por venir a verte por última vez y se siente feliz se siente el cambio de temperatura vean ese órgano que está ahí eléctrico dios mío esto es como de los 70s u 80s vamos a entrar primero al sútano estamos entrando el primer cuarto del sótano vemos algunos grafitis se siente bastante frío me parece que estos símbolos los hicieron en algunos eventos de terror vamos a este lado estamos solos nos separamos un poquito del grupo y el sótano es así es bastante amplio es un pequeño laberito pero recuerden pues que aquí fue sala de velación y no estoy muy seguro si en esta área se ve la morgue y puede ser puede ser unos restos raros pues ya saben lo que parece pero no creo que sea eso así está esto aquí se pone un poquito de luz verde y voy a subir la sensibilidad de la cámara aquí está subí la sensibilidad de la cámara para ver si se ve algo voy a ir lentamente y voy a pedir si existe alguna entidad que se quiera comunicar conmigo lo haga en estos momentos en su momento cuando la misma gente que inicia esta etapa de youtuber y tiktoker cuando se hablaba de que casa Francia estaba abandonada bueno ellos desconocían que la casa tenía encargado entonces lograban ingresar lograban brincarse y en parte pues muy silenciamente llegaban hasta estos lugares y empezaban con sus rituales esta es la parte ritualizada de magia negra de la casa se decidió dejar la paloma se decidió dejar el ojo la calavera por ahí detrás el círculo de la bruja porque la misma gente que sabe del tema hasta que no se ritualice de tal manera este espacio y se tenga definida ya un destino es cuando entonces se debe de hacer el desbloqueo aquí en varias fotografías principalmente las selfies en la proyección de sombras pues hay cosas muy interesantes igual también no lo descarte tome muchas fotos y video en este punto se iniciaron los rituales después de aquí salieron al exterior en la parte que se le conoce como el kiosco donde hicieron ese pentagrama que vemos allí pero un poco más grande bueno un poco más grande de todo el piso de lo que es el kiosco allá en el exterior y esta era la parte de ritual de magia negra ¿por qué mencionan de magia negra? bueno porque muchos de la simbología si no es que toda está totalmente en negro y definida para ciertas partes de los rituales y ciertos rituales enfocados aquí esta es una de las secciones esta es una de las partes más leves vamos a ir a la zona bueno aquí aquí no está en el otro cuarto pero qué pasó la ventana me he traído el sensor de ondas electromagnéticas lo he puesto aquí y tengo el spirit box vamos a ver si puedo captar algo alguien que se quiera comunicar conmigo esta noche alguien está aquí me puedes decir tu nombre ¿cuántas personas hay aquí? dime cuál es tu nombre está el proceso el spirit box que es la parte de ondas radiales que pueden enlazar todo ese plano cuando el vehículo que traía tu cuerpo llegaba a la funeraria bajaba por ese punto y aquí depositaban de primera presencia el cuerpo aquí llegaba la bolsa negra vamos llegaba la persona encargada de preparar el cuerpo aquí abría la bolsa y por lo regular el último punto de despedida si es que la familia ya estaba aquí era justamente aquí la parte de dolor la parte de rencor la parte de recuerdo la parte de despedida de nosotros es justamente en un lugar como este ¿por qué? porque si era muy querido aquí te lloraban te gritaban te abrazaban te besaban híjole porque aquí te despedían realmente que en el templo la misa de cuerpo presente que en casa o en el punto donde falleciste era uno pero aquí estás a punto de despedir tu imagen tal cual y entrar a preparación ¿qué significa? bueno te van a sacar todos los líquidos la persona y fíjense que hemos afortunadamente conocido bueno tan conocido que ya después cuando que ya después cuando tengamos oportunidad de hacer un viaje fuera de Guadalajara les voy a presentar un familiar que tengo porque él es un cremador y tuvo la fortuna y la gracia de cremar a su mamá a mi prima y tuve la oportunidad por primera vez y no por morbo sino una línea de investigación ¿cómo es realmente? porque mucha gente no, es que tus cenizas se vienen con las de fulano no, es una es un ritual pero bueno aquí se despiden aquí se queda el cuerpo se retira la familia y ya la persona te saca de la bolsa negra y te lleva directamente a la siguiente habitación la siguiente habitación es una de las más extremas porque en su momento le decían la habitación del ventanazo el ventanazo era porque en las noches y durante los servicios en la funeraria la ventana entraba en una especie de vida esto es mínimo para que no se nos vaya a desprender o a quebrar los vidrios pero se escuchaba de tal manera estos ventanazos bueno se escuchaba como un portazo esa ventana llega a colapsar a caerse esa ventana se las voy a presentar porque es prácticamente el cierre del recorrido y ahí está la ventanita justamente donde se quedó tranquila frente a la sala de velación de féretros de pequeños o sea el punto esencial de los niños entonces habrá sido el niño que la traía hasta que en el punto donde era velado la colocan tranquilidad ¿qué pasó? sí este mismo punto otro de los recorridos y justamente fue esta línea de de personas que detrás de ellos allá arriba escuchan el caminar aquí en el pasto ahorita ya está verde ya está vivo pero en su momento estuvo seco y es cuando comienza esto es normal estamos en la zona de morgue de la funeraria este es el punto uno y nos fuimos al punto paranormal de magia negra la persona que estaba grabando realmente estaba hasta dos cuartos adelante si vieron alguna sombra cuando yo me asomo debí de haberla visto salir y no estaba hay alguien que se quiera comunicar conmigo sin sombra sin sombra sin sombra ¿quién eres tú? ¿cómo acabo llamándote? dame tu mensaje parece que Trislán está en transe otra vez que se quiera Están observados aquí en tu vida Sí ¿Qué es eso? Sí Hay mucha tristeza ¿Qué es eso? Sí ¿Quiere agua? Ahorita le doy agua Ya sé Mi cuerpo se siente muy caliente Está limpando ahí ¿Ahí las ves? Sí Ahorita le doy agua Están tristes, están llorando ¿Cuántos son? Estamos encerrados ¿Eh? Estamos encerrados Voy a subir No, ahorita no somos Yo sé cómo salir Vamos a dejar que salga del trance Escúchalos ¿Qué? No, yo voy a ir ¿Qué quieren? Ahorita subimos ¿Quieren que los ayude? Nos voy a ayudar Te voy a ayudar Oye, te sale otro trance aquí en el sotano Te trata de la sotano de verdad No, sí No, 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 no Ayúdame ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Me puedes salvar? Sí Dime qué necesitas ¿Qué es el nombre? ¿Cuál te llamas? Dime tu nombre Mi nombre Sí No lo recuerdo ¿Hace cuánto? ¿Por qué? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto fue eso? Sí ¿Aquí estoy? Sí 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 No No sé Ayúdame por favor Dime qué necesitas ¿A qué te puedo ayudar? Sí 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 ¿Quién gritó? Sí Sí ¿Dónde está? ¿Qué necesitas? ¿Oración? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me llaman? ¿Hay una siente por ti? Muchas ¿Dónde están ellos? Todos están así Están deambulando ¿Aquí están? Sí Todos necesitan luz ¿Puedes mostrarme esa luz? Claro ¿Alcanzas a ver a la mujer que está contigo? ¿La ves? Es una mujer que está vestida de blanco ¿La alcanzas a percibir? Está contigo ¿Dónde estás parado? ¿La ves? Ella Ella te puede ayudar ¿Pero cómo le digo? Háblale por su nombre ¿Cómo se llama? Trislan ¿Trislan? Sí ¿Me va a ayudar? Sí ¿Y qué le voy a decir? Nada más acércate y ella va a saber qué hacer Tengo mucha sed ¿Mucha sed? Sí Mucha, mucha sed Te vamos a ayudar en eso Te voy a poner un vaso de agua ¿Sí? Sí Felipe ¿Felipe te llamas? Me llamo Felipe ¿Qué haces aquí, Felipe? ¿Cómo llegaste? Aquí me quedé ¿Sí? Sí Mi familia ¿Dónde está mi familia? Ellos ya no están Ellos ya partieron ¿Cómo que se fueron? Sí Ya partieron No No me pudieron haber dejado sola Te perdiste Tú te perdiste ¿Alcanzas a ver la luz? Veo algo a lo lejos ¿Eh? ¿Esa es la luz? ¿Pero por qué se ve así? ¿Cómo la ves? Blanca Acércate No Pero no me puedo oír todavía de aquí ¿No? ¿Qué necesitas? Tengo miedo ¿Por qué? ¿A qué le temes? A esa luz No le tengas miedo Te da tranquilidad No le tengas miedo Camina hacia ella ¿Qué sientes? Calma 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 Acércate más ¿Me guías? Sí ¿Ya llegaste? Me falta muy poco ¿Ya llegaste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No Es momento de partir ¿Estás listo? ¿Ella por qué me da tanta paz? Porque ella te va a ayudar ¿Me voy a poder ir? Sí Con mucha tranquilidad ¿Y mis compañeros? Ellos también se van a ir ¿Conmigo? Sí En este momento Se abre el portal Para que ellos partan Por favor ¿Qué necesitas? Que me acompañen Diles que se vayan contigo Llámalos Es momento de partir Acompáñenme por favor Ella trae una luz Sí Es mucha luz ¿Por qué trae tanta luz? Porque ella viene a ayudar Es su misión ¿Me voy a ir? Sí Acompáñame con un Padre Nuestro Por favor Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de los malos Amén Amén ¿Ya se fue? ¿Eres tú? Ya Ya ¿Estás bien? Ya Ok ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué viste? A muchos ¿Sí? José Yo estaba lejos ¿Qué pasó? Nos quedamos encerrados ¿Cómo crees? Sí Yo quise salir Y ya no había nadie Nos venimos caminando Junto con nuestro compañero Y ya después Ya Ya ¿Quién fue esta persona? ¿Quién es? Era una persona Felipe Felipe estaba perdido Y este Nos estaba mostrando Todos los Las entidades Todos los espíritus Que se quedaron aquí atrapados Él le estaba pidiendo La compañía de su familia Y pues ya le estaba diciendo Que no había nadie Estaba perdido Y pedía ayuda Felipe se fue Ya no está aquí Se llevó a todos Aparte de esas entidades Sientes Más cosas Me refiero Entidades negativas O del bajo astral No No hay ningún bajo astral No Entonces bueno ¿Y alguien que trae Un mensaje para nosotros? Ponle Por un Ok O sea Ponele volumen Pero si ya no hay nadie Pues no sé Si se escuche ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Gracias 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 Cuando ya preguntó Si ya todo Había estado cerrado Lo dice En un tono muy reflexivo Muy rápido Sí Sí Pero Como que Bueno Por la experiencia Que hemos tenido Como que fue más claro Todavía esta vez Sí Estuvo liberando Sí Pero como tres veces Clarititititito Sí De que ya estaba liberado Y fue algo bien curioso Porque de pronto Ya estábamos encerrados Y te marqué Y no No timbraba Es que Wendy tiene mi teléfono Pero no timbraba Hasta la tercera vez timbró Extraño ¿Qué? Yo mandaba mensaje ¿Estaba grabando? ¿Estaba grabando? Estaba solo grabando Y ustedes no ¿Estabas grabando? Por Dios Ah es que yo me vine A ver Sí Iré agua Me pidió agua Iré agua Acá tengo Sí, tengo agua Porque hace rato Cuando entró en tránsito Me pidió agua ¿De verdad? Me pidió agua Tomé agua Sí 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 Fascinante Hasta cuando te fuiste Para ellos No se lo cura Sí Tengo esa Sí, es que Todo el tiempo lo dije Que querían Agua 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 Amigo Este Si tuvieron oportunidades Puedes poner un vasito con agua Porque tienen muchísima sed ¿Cómo explicar lo que está pasando? Aparentemente si había entidades Había una persona llamada Felipe Felipe pedía ayuda Felipe representaba a un grupo grande de entidades que estaban aquí encerrados Y parece que todos necesitaban oraciones, luz, pero sobre todo ser liberados Lo que hizo Trisland fue liberar a este grupo de personas Y parece que se fueron Se escucharon unas voces en el Spirit Box Y estas afirmaban que se habían ido Que el portal estaba cerrado y que se habían ido Así que espero que en verdad se hayan ido estas personas Que no haya quedado nadie Porque estaba fuerte Recordemos que esto fue funeraria Y aquí estamos en el área de la morgue Fue triste Amigos y aprovechamos para cerrar este video el día de hoy Wendy Angeloterapeuta Por favor quisieras darnos tus redes sociales Para que la gente te localice A mí me encuentran en Instagram Como lavozdelalma11 Y por ahí pueden mandarme un mensajito Y con gusto les comparto el mensaje para ustedes de sus ángeles Wendy tu conclusión final sobre esta casa ¿Crees que en verdad se fueron estos espíritus? Sí, porque es como lo mencionaba José Que es como un portal Porque hay bastantes manifestaciones Y están muy constantes Cuando apenas parece que se va una Llega una nueva Entonces es una mezcla Es una mezcla de muchos portales abiertos Va a ser una tarea muy difícil definitivamente Pero bueno, así está esta casa sumamente histórica Bastante bonita Pero tan bonita como tétrica es Amigos, estoy con José Cartas Amigo, ya tus conclusiones Fíjate que bueno Todo fue diferente totalmente a lo que esperábamos Obviamente sí fue muy pesado Un cansancio tremendo Muchísima sed Muchísimas cosas con las que a lo mejor no esperábamos Pero sobre todo las entidades Los espíritus que se presentaron Y la manera en la que se presentaron Porque nos quedábamos encerrados Sí, la verdad sí fue alguna experiencia Otra más experiencia más Pero la gran satisfacción es de que Pudimos liberar a Felipe Pudimos liberar a Felipe Pero no se fue solamente el solo Se fue acompañado de varios De los que quisieron en este momento partir Gracias a la oración De que pudimos expresar todos Porque él pidió que se despidiera con una oración Que lo acompañáramos con una oración Él empezó a ver la luz Porque tenía miedo Tenía miedo a la oscuridad Ha estado mucho tiempo en la oscuridad Pero cuando empecé a señalarle la luz Que empezó a ver la luz Caminó tranquilamente Caminó con paz Con fe Y sabiendo de que esa luz lo iba a guiar Hacia donde tenía que ir Sentí tristeza primero por la niña Y te siento triste aún Todo el tiempo Todo el tiempo estuvo como muy triste Como con ganas de llorar Pero era por el dolor El sentimiento que le deja a la niña Veanle los ojitos a Trisla Aún los tiene llorosos La verdad que sí Pero este último fue satisfactorio Me siento muy contenta De que Felipe y personas más se fueron con él Bueno amigos Para cerrar Les voy a poner aquí los teléfonos de José y de Trisla Ya lo saben que pueden consultarlos por Whatsapp Primero un Whatsapp ahí Y ya ellos les responden Pues una aventura más Una experiencia muy interesante Y siempre invitándolos a ser parte de Casa Franza El día de hoy Tenemos una infinidad de fincas Una infinidad de espacios Vamos a tratar de enlazar todos y cada uno de ellos Para pues ver qué o quiénes habitan, caminan, deambulan Y quizá esperen ayuda de nosotros Así que gracias por acompañarnos Seguimos caminando Recorridos GDL Su servidor Miguel Ángel Mendoza Y amigos aprovecho para despedir el programa Espero que les haya gustado este video Algo muy interesante Yo espero que estas almas hayan sido liberadas Te pido que te suscribas si te gustó el video Y que nos apoyes Estamos aquí en Detectando desde Casa Franza Gracias amigos y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!